La madrugada de este viernes se realizaron operativos en diferentes municipios del Departamento de la Libertad. Como resultado, hasta las 6.30 de la mañana se reportaba la captura de 25 miembros de estructuras criminales de un total de 38 órdenes de captura giradas. Además, en el operativo desarrollado por la Fiscalía General de la República se incautaron teléfonos celulares y 4.000 dólares en una de las casas en donde se realizó el allanamiento. En las zonas de Nejapa, Quezaltepeque, Opico, Ateos y Santa Tecla. En colaboración con la División Élite contra el Crimen Organizado, todos ellos son miembros de la pandilla MS del programa Libertad. Con este operativo se están golpeando específicamente cuatro clicas. Extorsión, agrupaciones ilícitas, proporción y conspiración en homicidio son algunos de los delitos a los que están vinculadas estas personas, según indican las investigaciones. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.